Bienvenidos a mi canal, Luzerodos y hoy es todo el nuevo video que tendremos aquí en Cubecraft y hoy vamos a estar jugando a Breaches, vale, básicamente es el juego este de los puentes donde nos tenemos que meter en el hoyo enemigo para marcar punto y llegar a 25 puntos es un juego de equipos en este caso, en esta modalidad de Cubecraft y bueno, de esto va el minijuego y la verdad es que había pensado que quería jugar PvP porque realmente, absolutamente todos mis últimos videos son de survival y hardcore y todas estas cosas y la verdad, está bien, me gusta mucho jugar, ya sabéis, y disfruto muchísimo del survival de hecho es con lo que empecé a jugar Minecraft, pero algo que también me gusta muchísimo es PvP a pesar de que este año, pues bueno, no puedo disfrutarlo tanto debido a que no puedo hacer streaming y este tipo de cosas vale, ya sabéis, bueno, pues por el simple hecho de que mi PC es una puta tostadora y este año, pues como hace mucho calor y tal, pues no directamente ha decidido dejar de funcionar o sea, si ya no me funciona de normal, imaginaros si lo intentara haciendo streaming, ¿no? entonces nada, es una pena que no pueda hacer los streams porque antes solía estar, bueno, lo pueden decir los viejos, los que estuvieron el año pasado básicamente antes solía estar, pues eso, tranquilamente, 12 horas de stream, 10 horas de stream seguidas 6 horas de stream al día, jugando, jugando tranquilamente con vosotros pero bueno, este año no ha podido ser, en fin, cosas de la vida ¿por qué no me coge el efecto de speed? ahora sí que me lo vas a coger, ¿no? perfecto, pim, pim, pim voy a intentar tirar a este tolai bueno, no tengo más flecha sí, tengo una flecha más, pero bueno a ver, no nos ha marcado ningún punto el equipo enemigo, lo cual está bien veo que no he perdido tampoco demasiado la habilidad así que es verdad que de momento, pues estoy corriendo únicamente en línea recta, la verdad han metido punto, vaya, quería defender y bueno, pues esta modalidad, la verdad he de decir que este vídeo, pues lo he hecho también, sobre todo porque a pesar de que llevo mucho sin jugar PvP y pues me apetecía y todo eso también por el hecho de que, joder subí un vídeo de Block Wars, de Cubecraft que a lo mejor me motivo y hago un segundo vídeo en el que el primer vídeo de Block Wars que hice pues literalmente tuvo como un montonazo de apoyo me han matado, tuvo muchísimo apoyo y la verdad es que al ver ese vídeo he dicho oye, pues voy a grabar voy a grabar algo que me apetezca y así también un poco de variedad más en el canal, ¿no? no tanto texture pa' aquí y tal en fin, en fin, vamos a centrarnos un poquito más en la partida y no tanto en mi puta vida que a lo mejor a pocos nos interesa, la verdad o a lo mejor os interesa a todos, vale vamos a meter otro punto más 2.18 Hola chicos, bienvenidos a mi canal los cerdos y hoy estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí en Cubecraft y en el episodio de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser jugar una partida o a unas cuantas de bridge ¿de acuerdo? es una modalidad que añadieron hace un tiempo y la verdad me apetecía bastante sobre todo porque el último vídeo de Cubecraft que subí de Block Wars tuvo bastante apoyo y la verdad pues he tomado en consideración hacer este vídeo y también para hacer un poquito de variedad, ¿no? ya que mucho contenido de mi canal está siendo survival y retos y texture packs y la verdad es que me apetecía un poquito tema PvP así que a ver qué tal se nos da la verdad no espero demasiado de mí sé que no debería decir esto pero vaya llevo bastante sin jugar PvP no puedo colocar bloques aquí, ¿eh? llevo bastante sin jugar PvP la verdad pero aún así me veo con bastante fuerza, ¿eh? me veo con bastante fuerza para hacer el primer punto de mi equipo pues sí, señor vale bueno, muy buena muy mala defensa, bella nos van a ganar, ¿eh? estos tíos estos tíos probablemente nos vayan a ganar la verdad voy a hacer tal que sí para adaptárselo a los de mi equipo tiramos a este cogemos el speed no podemos coger el speed no tenemos flechas no puedo tirar a ese me han gastado todas mis flechas maravilloso pum, pum y hacemos así, tal que así y punto vale, otro punto que hacemos maravilloso lo tiramos a este ¿lo hemos tirado? sí, lo hemos tirado vale, otros más hemos dado no sirvió de nada pero bueno estos que están como muy entretenidos muy bien me lo he cargado yo al final no pasa nada accedimos nosotros pum, pum, pum buena defensa meh, meh voy a ser bastante mejor aprovecho que se están distrayendo conmigo voy a marcar punto perfecto metemos punto regeneramos vida perfecto me está encantando me está encantando me está encantando como lo estamos jugando sí que es verdad que estaría bien defender un poquito de camino y no centrarnos en hacer tampoco tantos puntos vale perfecto otro punto más 10, 7 si encuentro a uno de camino lo tiro básicamente ese es el ese es el objetivo vale, pues está no lo conseguimos porque somos increíblemente tontos vale voy a intentar meter punto sí que es verdad que eh meterme en su camino y bloquearlo la verdad es una magnífica idea la verdad pum, pum o sea meterme en su camino y adaptarlo y adaptarlo al mío ha de ser vale brutal otro punto 17, 10 vamos bastante bien no creo que vayamos ganando gracias a mí la verdad pero eh tampoco lo estoy haciendo mal la verdad no creo que sea MVP hostia este tío vale muy buena muy buena me ha tirado yo le he tirado también vale lo he tirado perfecto no pasa nada mientras se entretenga la defensa ahí mientras sea defensa y entretenga la delantera del enemigo no pasa nada vale este tío se ha tirado literalmente para matarnos a matar a nuestro compañero aquí les bloqueo el caminito este que la verdad se han motivado bastante vale tiramos a uno el otro lo puedo tirar también lo tiramos también por supuesto ahí van dos defensas a tomar por saco la verdad es que responden automáticamente prácticamente creo que son unos 5 segundos o así así que tampoco es demasiado útil pero bueno a este tío lo matamos perfecto el pvp no lo tengo nada mal como estamos comprobando y hemos ganado siendo el mvp siendo el mvp si señor si señor 10 de 10 gente pues vamos para la siguiente 9 kills he hecho poca broma poca broma vamos para la siguiente partida gente bueno no se cuanto va a durar este video la verdad me hace mucha ilusión que sea un video que dure literalmente 50 minutos si hace falta realmente porque ya que no puedo hacer streamings debido a que mi pc es mala y se sobrecalienta muy rápidamente me gustaría poderos traer un video de pvp que sea realmente largo y que podáis disfrutar y ver en vuestras casas ya que ya como no como no suele ser mi contenido principal el pvp ya no lo es básicamente en su tiempo si que lo fue sobre todo cuando hacía streamings y tal pues me gustaría poderlos lo traer ni que fuera a través de a través de videos vale la verdad ojo esto que es no 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 me he imaginado esa defensa la verdad es que me me ha chocado bastante es verdad que ir por este tipo de caminos no es la mejor idea vale básicamente porque te pueden tirar fácilmente se me ha desatado ahí bueno se me ha desconectado el ratón voy a intentar tirarme perfecto este tío me deja pasar perfecto punto vamos 2-4 ganando somos los azules verdad perfecto perfecto como tiene que ser la victoria ha de ser nuestra 100% si no si no la verdad es que para eso no jugamos la verdad si los puedo tirar ahí he tirado uno y a ti te voy a tirar también vale tiramos a este tío no los hemos tirado bueno no pasa nada los empujamos por aquí no se cuantas kills me habré hecho la verdad es que no los he tirado al final simplemente los he empujado los he debilitado un poquito pero bueno al menos así se distraen bastante hemos distraído ahí bastantes jugadores hay que decir venga sigue corriendo muy bien lo tomo por saco perfecto siempre si me puedo llevar a uno de camino a uno por el camino la verdad siempre está bien la verdad voy a dejar de decir la verdad porque al final los voy a rayar la verdad vamos a matar a esto ojo vamos a intentar ayudar a nuestro compañero que meta punto vale estás a medio corazón yo la verdad tomaría la decisión de ir a saco si vale lo estaba cubriendo básicamente para poder meter un doble punto él y yo vamos a caer perfecto ok ok no vamos nada pero que nada mal por ahí viene un enemigo voy a intentar tirarlo perfecto lo hemos tirado muy buena otra kill como digo si me puedo llevar a uno por delante nos lo llevamos realmente es un método bastante más eficaz de lo que parece y si puedo pues eso cubrir a un compañero y que ese compañero haga punto por supuesto muchísimo mejor ¿a ese tío le puedo dar no le he dado vale ahí te caes otra vez la verdad me viene bien practicar el pvp porque voy a estar dentro de poco en una serie de factions no voy a decir mucho aunque si me seguís por twitter ya lo sabríais un poco y la verdad es que me viene bien practicar aunque sea un poquito la puntería con el arco porque la verdad es que el pvp físico pues si que es verdad que es bastante más difícil de cogerle tranquillo la verdad sobre todo en este tipo de partidas de britches y tal pero si que es verdad que me ayuda también a volver a agarrar un poquito el movimiento agarrar he dicho agarrar porque luego digo coger y luego me decís en los comentarios no he dicho coger soy retrasados básicamente vamos a hacer así ay que me caigo se que he dicho antes de llevarme uno por delante cada vez que venga pero bueno pum 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 perfecto aprovechamos el bug como más que bug es simplemente que se tarda en actualizar que hijo de puta se ha parado justo voy a cubrir voy a matarlo voy a matarlo no lo he podido matar triste es verdad que cuando tu juegas como defensa momentáneamente porque considero que en the britches todos los jugadores deben jugar de manera ofensiva pero en el momento en el que tu juegas como defensa y tu defensa no sirve para nada es decir no consigues tumbar al jugador enemigo realmente has perdido muchísimo tiempo y el jugador enemigo te la ha jugado realmente pero bueno siempre y cuando luego ataques y compenses con un punto no pasa nada realmente pero yo lo digo como análisis de juego ya sabéis que mi manera de jugar a lo mejor no es tan hacer 45 clicks por segundo sino más analizar el juego y jugar de una manera más inteligente y estratégica que es lo que más disfruto y no sé por qué mi compañero no ha metido el último punto pero ya lo meto yo no pasa nada 4 kills hemos metido 11 puntos en la bandera y pues nada vamos para la siguiente partida por supuesto que si muy bien tercera partida la verdad es que de momento no he perdido ninguna y ojo las estoy grabando todas seguidas perdón compañero ahí la he liado un poquito y las estoy grabando todas seguidas y la verdad bastante bien bastante bien ahí están defendiendo un poquito tengo que sí tengo que meterme ahí estaba flipando un poquito la verdad es verdad que he perdido un poquito las skills no os voy a no os voy a mentir es decir lo de subir de esta manera pues ya no me sale ojo no puedo colocar bloques ahí pues no lo he jugado mal yo no lo he jugado mal llego a poder colocar bloques ahí y me he salvado pero bueno ok están jugando de manera muy defensiva aún así les vamos sacando dos puntos de ventaja lo cual me enorgullece bastante voy a intentar tirarlo vale perfecto joder como juega este tipo voy a meter yo punto da igual metemos punto perfecto ese tío lo ha jugado muy bien se ha salvado al igual que yo realmente no hemos jugado igual de bien pero sí sí no me esperaba una jugada así por parte de un enemigo bueno ahí cubre nuestro compañero voy a intentar colarme por aquí porque los hijos de puta están yendo muy a saco eso eso tú cubre tú cubre para tus propios compañeros es que están usando esto ir por debajo porque no los estamos cubriendo pero bueno ahora se les van a quitar las ganas ya verás ojo me mata no no tiene complicado realmente no tiene complicado mi compañero que es medio imbécil lo podía haber matado perfectamente lo hemos matado nosotros muy bien probablemente ahora venga a defendernos si es que no se ha visto mierda puedo ir por aquí bueno bueno no lo hemos jugado mal la verdad no lo hemos jugado mal sí que es verdad que se reaparecen realmente rápido y el mismo jugador que he matado pues me ha matado luego a mí pero bueno es la primera vez que paso por esa vía la verdad cuando he preguntado si se podía ir por ahí la verdad era la primera vez que he pasado por ahí me salvo otra vez la verdad ojo ese jugador enemigo que ha saltado ahí para ir a matarme directamente supongo o a rushear hay un rusheo bastante espectacular el que se ha marcado el compañero vale voy por aquí vamos a subir simplemente para atacar los huevos están sacando el arco mi compañero está defendiendo voy a ir a marcar punto me acerco vamos 10-4 vale perfecto otro punto que anotamos para el equipo 11-4 vamos ganando esta partida es bastante más complicada que la anterior es decir el enemigo se nota que está jugando de una manera muchísimo más defensiva y por tanto es bastante más difícil entrar a pesar de que no están haciendo una defensa realmente grande simplemente están defendiendo a ellos como jugadores pvpando pero no están realmente colocando trampas ni defensas ni cosas por el estilo realmente se agradece vamos a tirar este perfecto uno menos uno menos que mete punto a fin y acabamos de pensar así no solamente hemos metido nosotros un punto sino que hemos evitado que se meta un punto por eso digo que defender de camino a atacar es la mejor jugada para mí para mí la verdad voy a intentar tirar ese vale se ha caído solo a este tío lo voy a tirar yo perfecto no se ha querido caer vaya tiraco vaya tiraco pura esquina la verdad este tío está disparando la verdad bastante poco útil vamos a ir por aquí ¿veis? por ejemplo podrían bloquear perfectamente y no lo hacen no entiendo muy bien el motivo de por qué no bloquean pero sí, sí vale lo hemos dado no ha servido de mucho bueno se ha caído ah compañero ¿por qué no dejendéis esto? vale bueno ha metido punto igual pero si me permitís vamos a hacer esto tal que así y a ver si se os quitan un poquito las ganas de vivir ¿no? vale pim, 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 pim yo creo que eso está eso está medianamente bien este tío por ejemplo no va a meter punto gracias a mi espectacular defensa da toda la vuelta brutal y va a meter punto ¿no? eso, eso tú bloquea para tus propios para los de tu propio equipo me quemo vale se cuela otro estoy jugando bastante mal como defensa he de decir lo he intentado vamos a seguir atacando no es lo mío la defensa no me sé no me sé ni mi propio campo quiero decir no me conozco no me conozco las zonas para atacar y realmente creo que mi mejor manera de oh, double points pick that vale vamos a meter doble punto vamos a meter punto tenemos doble punto activado 6 segundos 6 segundos 4 2 1 no voy a meter en doble punto me cago en mi puta madre pero dejar de cubrir sois imbéciles si no podemos subir están cubriendo todo el rato mis compañeros vale eh no sé si equipo los rojos recordemos este se va a tomar por culo lo hemos conseguido tirar a medias realmente vale bueno dos tiros no lo he podido tirar una lástima eh compañeros estamos en 21 puntos la verdad sería una muy buena jugada que te dieras un poquito de prisa abro camino para siguientes pasadas otra vez otro jugador de color rojo se acerca lo intentamos cubrir lo matamos perfecto triple golpe sin fallar ningún ningún toque vale 23-9 hemos ganado por tiempo probablemente por tiempo porque no hemos llegado a la meta pero nada nada mal vamos para la siguiente partida gente cuarta partida he de decir que hasta el momento eh si que es verdad que han habido partidas equilibradas en cuanto a nivel en cuanto a nivel de juego es decir me he encontrado jugadores con mi mismo nivel y la verdad es que se agradece pero si que es verdad que en cuanto al puntaje hemos sido bastante constantes y hemos ganado por encima de los jugadores con números de por encima de más de 10 ¿no? prácticamente lo cual me sorprende al tener ambos ambos equipos niveles tan igualados ¿no? es verdad que ahora mismo no estoy pudiendo entrar demasiado si que es verdad que se están colocando un poquito los bloques y realmente el equipo enemigo está campeando bastante lo que vendría siendo la zona esta principal pero bueno este tío se ha conseguido salvar lo voy a tirar perfecto estabas justo esperando ese movimiento por parte del jugador a este tío también lo tiro perfecto y se les están empezando a colar jugadores realmente se están se están quedando bastante quietos muy bien pues por aquí van tres puntos directamente nuestra defensa que se ha quitado de encima absolutamente a todos los jugadores ya que están usando únicamente un solo carril mientras nuestros compañeros están construyendo por arriba otro carril más este tío que prácticamente se cuela por el otro lado no lo ha conseguido vamos a seguir moviéndonos buen disparo la verdad no podéis hacer nada ni evitar que meta punto efectivamente 0-5 de momento no están haciendo demasiado repito voy a volver a intentar tomar a este tipo vale ojo se nos cuela se nos cuela se nos cuela defendemos defendemos se nos cuela otro tío intentamos defender mis compañeros si que han puesto una valla lo cual se agradece vale voy a intentar golpear a este tío 6 y medio la verdad debe estar hasta la puta polla de intentar atacar ojo 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 un defensa un defensa por parte de mi equipo la verdad se agradece se lo ha cargado se lo ha cargado tenemos el fuego ahora mismo este tío voy a intentar golpearle a ver si me lo puedo cargar donde está mi defensa donde está mi defensa favorito donde está mi defensa ha metido punto bueno mi defensa favorito estaba un poquito puedo dejar de quemarme me voy a morir me voy a morir bueno mi defensa favorito estaba un poco anonadado por la situación que acababa de vivir realmente se nos están colando muchos enemigos y no me está gustando demasiado a este tío hay que killearlo ya a este tío hay que killearlo ya porque si no va a ser un un tío que va a meter puntos infinitamente y no me gusta eso vale lo hemos tirado perfecto acabamos de tirar un full iron estoy bastante defensivo vamos 2-7 desde que he empezado a defender mis compañeros han dejado de meter puntos no entiendo muy bien el motivo vale por ahí va una flecha mis compañeros siguen defendiendo están jugando también de manera defensiva mis compañeros lo cual se agradece porque así si todos jugamos del mismo modo pues es bastante más simple perfecto y ahora sí que sí vamos a aprovechar y atacar realmente los enemigos están bastante lejos no he conseguido pillar la posición que me hubiera gustado para atacar tengo defensas hay un defensa realmente es que tienen la vía libre tienen la vía libre por eso están yendo constantes en el ataque ahora les he cubierto bastante tengo ahí a un compañero ahí arriba que no sé muy bien lo que está haciendo y la verdad se agradecería que me tiráis puntos porque vamos 4-8 los enemigos no se están yendo con tonterías la verdad y estoy flipando bastante los defensas sí que por parte de mi equipo un poquito mediocres así que es verdad que hay que decir hay que decirlo todo se nos ha colado otro punto me cago en mi puta madre nos están metiendo 5-9 ojo con esta partida ojo con esta partida vale nos están haciendo la 3-14 muy bien estamos usando su camino y nos la están leyendo bastante muy bien quieres pvp eso es lo que quieres yo te lo doy yo te lo doy muy bien me lo saco de encima este tipo perfecto y encima vamos a meter punto vamos 7-9 mis compañeros están haciendo una puta mierda están quedándose afk prácticamente todos la verdad no estoy entendiendo mucho la jugada por parte del rival vale hemos tumbado a ese tío no lo hemos matado no lo hemos matado mierda eso me pasa por no ir por el carril central es verdad que mis compañeros han hecho un carril entero hecho para hacer puntos que no sé por qué no lo están usando realmente no están ni defendiendo mis compañeros estoy flipando bastante vamos 8-10 ganando me están empezando a preocupar aquí tenemos a un señor limpiando la verdad a sabiendas de que vas a limpiar toda la mierda que coloco pues voy a volver a colocarte a la mierda vale si me permites perfecto perfecto y defiéndeme mierda mierda puta mesa de crafteo no puta mesa de crafteo si no me hubiera colado perfectamente no me esperaba la mesa de crafteo realmente mi culpa mi culpa muy bien a ver si me permites voy a acabar con tu puta vida pum pum vale perfecto uno menos uno menos efectivamente me he vuelto a caer 9-10 me debería centrar en meter puntos porque realmente mi equipo no está metiendo demasiados puntos están defendiendo absolutamente todos y pues me voy a centrar en meter puntos realmente vale vale tumbamos a ese a este también lo puedo tumbar perfectamente vale buen tiro por parte de mis compañeros yo simplemente voy a correr si me dan el disparo la verdad mis 10 y si no pues meto punto 9-10 voy a intentar sacar esa pequeña ventaja de doble punto por parte de mía realmente voy a decir por parte del enemigo pero no tiene un punto de vida sería una puta pena que este tío me tira a punto la verdad o sea me daría bastante rabia este tío que la verdad está bastante embobado era bastante yo era bastante visible vale vienen otros dos jugadores la verdad que después de la limpieza que se ha metido 9-11 hemos ganado hemos ganado 18 kills 6 muertes 3 y 5 puntos prácticamente hemos ganado gracias a mi hemos ganado por tiempo ojo que esta partida bueno vamos a la siguiente partida muy apurada la anterior realmente me ha gustado bastante he de decir me ha gustado bastante la partida anterior así que es verdad que me jode el hecho de que sea una partida justa por el hecho de que mi equipo sea malo quiero decir yo quiero que sea una partida justa porque ambos equipos están dando el 100% no porque mi equipo se esté rascando a los cojones y tenga que jugar yo solo vale realmente al fin y acabo es un juego de equipo y las partidas interesantes pues son las que acabo de mencionar soy el único que se ha colado realmente soy una bestia es lo que hay es lo que hay chicos es lo que hay me he colado por al lado haciendo la escalera esta típica que hacía antes y la verdad es que bueno es lo que hay me vuelvo a colar vuelvo a ser el único jugador que se cuela otra vez realmente no pasa nada yo puedo seguir metiendo todos los puntos que quiera mi equipo muy bien muy bien poco a poco estamos usando el mismo carril aquí no hay trampas ni nada muy bien vamos a por el tercer punto realmente el equipo enemigo debería centrarse un poquito en matarme a mi 1-2 de momento los soniditos los pitidos estos que se están escuchando básicamente es porque este hijo de puta vale voy a ir a por él ok vale digo no juego este otro voy a intentar defender mis compañeros estaban bastante defensivos por eso vale me lo saco un poquito de encima me lo ha cargado perfecto las kills también son ayudan muchísimo para el equipo hay que decirlo todo pum 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 vale muy bien perfecto muy buen defensa voy a romper esto si que es verdad que mis compañeros pues no están atacando probablemente lo necesario pero bueno ahora cuando venga este otro defensa meto punto muy bien chaval 1-3 entretengo a un jugador entero no está mal no está mal punto otro punto que meto vale perdón 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 me he metido en medio mi culpa la verdad mi compañero lo estaba haciendo bastante bien bueno han hecho camino han hecho camino para poder colarse la verdad se agradece otro más que tiro perfecto pim pim hago otro camino para que sea más fácil acceso el defensa este se está un poco hasta la polla la verdad me acabo de cubrir de la lava muy bien jugado otro punto que metemos 1-5 mis compañeros se están empezando a motivar un poquito más por lo que estoy apreciando se meten en medio bueno es lo que hay vale ojo ojo 8 y medio de vida tiene este tío 7.5 vale me podías ayudar compañero vale pues no me ayuda ni siquiera me ha ayudado a defender yo no pasa nada estoy rushando constantemente de hecho soy el único que está metiendo puntos prácticamente en mi equipo no sé si otro punto adicional al mío habrá sido por parte de uno de los miembros de mi equipo pero bueno ahora mismo lo estamos haciendo bastante bastante bien vamos a ir por aquí perfecto con toda la calma voy a intentar tirar a ese jugador no puedo viene este otro la verdad bastante motivado haciendo el puente este para atrás realmente un poco tontería pudiendo hacer por delante y poder tener la visión del enemigo pero bueno cada uno juega como quiere te vas para la puta lava y otro punto 1.8 quedan 2 minutos 15 de partida realmente la garganta sí que es verdad que me está empezando a escocer un poco la verdad de comentar como un puto loco pero no pasa nada vamos a ir por aquí tenemos velocidad ahora mismo absolutamente todos los miembros de mi equipo esto no lo sabía pensaba que solo se me añadía a mí y por eso mismo no la iba a coger pero si se añade a todos los miembros de mi equipo probablemente sea una muy buena jugada ir a por el efecto de velocidad a este tío voy a intentar matarle porque no sé cómo has sobrevivido pero te vas a tomar por saco no queremos aquí jugadores que hagan un poquito el tonto ah ese así lo podía haber tirado puedo jugármela intentar tirarte a ti también este de Xbox Live ojo a la TNT ojo a la TNT no ha tumbado a este jugador a este jugador lo tumbo yo no pasa nada vale me cuelo por aquí me suelo colar de manera más aérea aérea perdón es decir por arriba pero bueno este caso no ha sido no ha sido este el caso vale no viene ningún otro jugador enemigo bueno que mi compañero me abra un poco sería un poquito la gracia no lo hace muy bien yo soy del equipo rojo que vayan entrando mis compañeros voy a ir abriendo esto vamos 1-13 queda un minuto de partida muy bien he anotado la verdad no quería que me matara tenía muy poca vida a ver podéis meter puntos todos en los 10 segundos que te da este efecto hostia muy bien jugado ha muerto anotó uno del equipo azul mierda no ha sido de mi equipo tío no ha sido de mi equipo el speed lo puedo coger desde aquí o no o tengo que ir andando vale lo puedo coger con las flechas es que antes no sé por qué no me dejaba he disparado dos hostia dos flechas y no me ha dejado a ver si es verdad que a ver aquí te has motivado un poquito eh chaval estabas en una posición bastante con bastante desventaja y has venido ahí a rushearme un poquito sin sentido lo rusheamos por el cielo y la verdad es que a tres defensas no me hacen mucha gracia por aquí tengo un compañero voy a ir a voy a ir para allá vamos a tirar a este otro voy a romper todo esto mi compañero rompe se mete voy a seguir rompiendo yo para que se metan mis otros compañeros y como me podía haber metido yo y hacer otro punto pero bueno once kills dos muertes ocho puntos vamos para la siguiente partida partida número ciento cuarenta realmente no tengo ni idea por qué partida vamos pero bueno lo único que sé es que no me he perdido ninguna la de antes creo que ha estado justa no sé no me acuerdo es que ha pasado un buen rato realmente vale pues nada vamos a por esta partida a ver si empieza ya la partida veo a todos mis compañeros sin skin no sé si es un bug o que no me cargan ah bueno probablemente es que no me cargan muy bien vamos a hacer así pum 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 les pasamos por encima a los rivales perfecto están defendiendo están defendiendo bueno gracias por abrirme aquí paso vamos a intentar matar a este tipo que no se cuele que no haga punto perfecto lo matamos ahí la verdad vamos a cubrir esto por aquí pim pim vamos a cubrir esta otra parte por aquí porque van a intentar pasar constantemente por este tipo de zonas sobre todo para huir y la verdad no nos interesa vamos 2-0 vamos a intentar tumbar a este tipo muy bien muy bien muy bien por parte del enemigo voy a aprovechar que tengo poca vida me han matado porque mi compañero es imbécil y se me mete en medio bueno 3-0 tampoco lo están haciendo mal mis compañeros no los puedo meter a la culpa de todo se ha caído ese tío muy buena a este tío lo voy a tirar yo no se ha caído bueno lo he matado ya directamente de flechas acabo de tirar mi arco muy buena jugada por mi parte espero que cuando haga punto se me regenere la verdad espero que cuando haga punto se me regenere porque si no tengo un problema bastante grave realmente muy bien voy a romper romper bueno me meto ya directamente con esto se me regenera el arco efectivamente se me ha colado ahí uno azul lo podía haber matado realmente pero bueno no era de mi agrado matamos a este tío que la verdad está bastante más cerca que todos los demás y no se porque mis compañeros hacen todo esto si luego no me puedo colar si hacen todo ese muro no me puedo colar no se porque hacen tanta construcción voy a tener que colarme de manera aérea mi compañero defendiendo ojo voy a darle ya que se le acerca un segundo jugador medio punto muy buen muerto buen tiro vamos a hacer así hay que colarnos por la altura la verdad hay que buscar altura y colarnos por ahí vale perfecto ahora si que me puedo colar con tranquilidad ok si me caigo no si me caigo perfecto metemos punto metemos punto vale 10-0 bueno estamos llevando una clara ventaja ahora mismo por encima del enemigo un buen tiro no sirve de nada ese tiro pero bueno al menos lo debilito un poco yo que sé de algo servirá en verdad de algo servirá otro punto para acá 11-0 mis compañeros no han metido ningún punto en todo lo que llevamos de de que estamos vivos básicamente 12-0 ahora si musical mango es eh musical 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 no me ha visto no me ha visto no me ha visto no me ha visto es musical mango what no sé si lo ha hecho aposta o ha sido what what que casualidad en serio no lo he metido en la party espero que espero que lea ah hola musical no me lo esperaba ha sido pura casualidad y de hecho no sé si puede ver lo que estoy jugando a lo mejor se ha colado una partida ahí sin querer yo que sé no sé cómo lo ha hecho no sé me ha hecho mucha gracia la verdad me ha hecho mucha gracia musical es un es un colega mío bueno youtuber también ya se podría llegar a decir y la verdad es bueno como veis youtuber de pvp se le da realmente bien y probablemente se lleve el mvp de esta partida o no ahora veremos ojo vaya vaya punto más clean no en verdad no sé si está matando a mi compañero musical me refiero o no hostia la verdad como se nos ha colado este hijo de puta vale bueno ahí golpeando a saco ahí musical ha caído vale me han matado a mí no sé si he matado a alguien creo que no bueno he matado bastantes más dos puntos de asistencia de estas cosas 1-18 queda de partida me gustaría terminar esta partida metiendo los 25 puntos ya decía yo que esta partida estaba siendo demasiado fácil y claro si tienes la musical mango en tu partida pues bueno como para no hacerlo ¿no? muy bien 23-1 vamos a ir por aquí es que hay muchos compañeros y la verdad me frustra un poco cuando no puedo ver lo que estoy jugando perfecto vamos a ir por aquí pim pim musical ¿dónde estás? muy buena kill puedo meter yo el último punto vale musical y ahí está mi último punto me llevo el mvp vaya eh musical no está a la altura nada fuera coñas GG y vamos a por la siguiente partida muy bien estamos en la siguiente partida vamos a a intentar seguir manteniendo esta racha de victorias no sé quién se encuentra en el equipo enemigo sí que es verdad que estando musical jugando la verdad me pone un poco nervioso saber que puede estar en el equipo enemigo pero creo que este no es el caso la verdad vamos a hacer así pum 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 y me puedo colar por aquí perfecto primer punto primer punto mío claro que sí como tiene que ser como tiene que ser el primer punto siempre tiene que ser nuestro después de que todo nuestro equipo haya muerto y demostrado que vas a tener que carrilearte absolutamente tú toda la partida y realmente no es algo divertido hay que decir pero bueno vamos a hacer así metemos otro punto vale hay que rusher por la izquierda hay que rusher por la izquierda es lo más fácil mis compañeros que bueno están diciendo el puta imbécil voy a intentar expandir un poquito esta zona para que no me molesten constantemente mis compañeros básicamente vale no pasa nada 0-3 no estamos haciéndolo nada mal mis compañeros están jugando relativamente bien ya que yo solo he metido un punto de esos tres así que nada mal esto que es strength no le he dado te puedes ir a tomar por culo pum vale bien jugado lo he matado perfecto así me gusta entonces si los mato entonces la defensa sí que sale rentable así que es verdad que matarlos en su propia base no es lo más inteligente que hay la verdad me han matado otra vez me han matado dos veces ya estando en su base no estoy realmente centrado no estoy realmente centrado es relativamente fácil rusherles y la verdad que ojo se ha tirado él nadie le ha disparado se ha tirado él vale desconcentramos hacemos desconcentrar a este jugador vamos a tirar a este otro matemos punto vamos 0-8 sí que es verdad que está un poco complicado meter punto porque están jugando extremadamente defensivo speed y jump boost vale se ha vuelto a caer ese jugador no sé si lo están tirando o se tira él pero si se está tirando él la verdad muchas gracias vamos a meter punto 0-13 claro que sí esta partida creo que la vamos a ganar sin oh me gustaría tirarlo yo me gustaría ser yo quien lo tire no he sido yo ¿verdad? no están haciendo muchas kills mis compañeros sí que es verdad me hace mucha gracia siempre conseguir el MVP por eso siempre compito vale por llevarme a las kills y ese tipo de cosas por si veis alguna vez que es como oh está medio corazón y empiezo a perseguir a un jugador durante 30 horas es porque quiero el MVP vale no por nada más pero bueno creo que puntúa más el hecho de meter puntos que el hecho de killear en esta modalidad no estoy del todo seguro tengo 10 segundos para meter puntos mi compañero no me permite tener visión 6 5 meto doble punto efectivamente y mi compañero otro doble punto y no he podido llevarme el MVP por simplemente el hecho de tener la gran mayoría de kills solamente he hecho 2 kills he muerto 2 veces no estaba nada mal 0-25 partida muy fácil realmente bueno aclarar que cuando digo que las partidas son fáciles no lo digo con una intención de ofender al enemigo ni muchísimo menos simplemente lo hago pues por el simple hecho de que joder se me ha hecho relativamente fácil el ganar no lo digo para desprestigiar al enemigo ni nada simplemente estoy puntuando de manera objetiva lo que ha sucedido en la partida y ya está la verdad es que he visto un jugador que estaba colocando muchos looks no sé si es musical creo que sí probablemente sea musical y esté en el equipo enemigo ahí está musical tocándome los cojones hijo de puta ok fue una partida reñida a lo mejor sea la primera partida que perdamos no lo sé voy a intentar jugar lo mejor posible no prometo nada así que es verdad que el equipo enemigo ya desde el primer momento desde arriba vale no he conseguido disparar a ese compañero no pasa nada probablemente esta partida la juego bastante peor que las demás ya que siempre todo lo que sea todo lo que sea jugar contra musical es pura competencia la verdad joder este tío me hace perder el tiempo vale perfecto vamos 2-3 perdiendo joder es que musical tiene mejores jugadores así no vale tío ah no si puedo subir por aquí tranquilamente vale lo que hay que buscar es subir tratar de subir aquí de manera aérea pum pum de manera aérea me refiero a través de la altura 3-4 no sé quién está metiendo puntos por parte del equipo enemigo pero no me está haciendo mucha gracia es musical ¿no? si probablemente probablemente sea el único que esté metiendo puntos bueno luego lo veremos en el MP realmente vale vale bastante bien otro punto que anotamos ahí está musical lo quileamos nosotros creo que sí hostia puta no sé por qué coincidimos tanto en las partidas realmente no sé si está buscándolo él en plan no me he fijado creo que no de hecho no porque le doy al play así que no debería poder buscarlo por sí solo ¿no? pum 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 muchísimas gracias por permitirme hacer otro punto doble punto por parte de mi equipo 8-4 se les está complicado dando al equipo enemigo aún así no se puede cantar victoria todavía me cago en mi puta madre buen tiro se da para la puta ese jugador no sé quién es este musical mango me he caído vale me culo por la izquierda no sé muy bien cómo rushear esto no sé muy bien cómo rushear esto lo hago de manera correcta no no 8-5 bueno bastante bien por el momento he defendido lo cual está bien he defendido un jugador lo cual pues bueno hijo de puta tíralo tíralo que no se nos cuelen demasiados jugadores ah cuánta vida tiene este tío 2 y medio joder pero siguiendo media gran tío con 2 y medio de vida podéis defender a este tío por favor que no se nos cuele que no se nos cuele vale otro más otro más ayudo a mi compañero defensa a defender perfecto mis compañeros no meten punto si no lo meto yo qué pasa no lo meten ellos a musical le he tocado bastante la polla lo he alejado del nexo perfecto está haciendo un poco el imbécil la verdad no sé si está jugando de manera seria bueno se lo dejo a mis compañeros voy a ir a meter punto la verdad hijo de puta hijo de eso era imposible eso era imposible hacer bien jugado por parte del rival bien jugado no sé hay que decir que ha tenido una suerte de 3 palas de narices eh ese hijo de puta pero bueno se la pasamos hostia me ha visto apuntar qué cabrón me ha visto apuntar se ha parado se ha parado qué cabrón nada va a meter punto probablemente eh sí efectivamente puto musical me he quedado sin flechas no puedo hacer nada eh se nos va a intentar correr por aquí vale meto punto probablemente vale perfecto anotamos pum he fallado otro tiro de estos bueno musical lo que quiere es el pvp yo lo doy pvp en fin musical la tomo por saco oh hijo de puta hijo de puta lo ha jugado muy bien este tipo no ha cubierto al final debería haber seguido cubriendo porque le he podido subir y matar 13 a 6 musical hay que decir que está jugando con una plantilla bastante buena eh hijo de puta este es music bueno viene por la venganza del cabrón vale perfecto se nota se nota quedo bastante sin jugar pvp hay que decir que musical juega desde móvil para que no lo sepa o sea todo el nivel que estáis viendo que probablemente podía ser un jugador más de pc pues el cabrón está jugando desde móvil mi puto defensa de mierda mi puto defensa de mierda qué está haciendo puede jugar por favor estás cubriendo o estás jugando al tetris tío I am your dad spot yo la verdad estoy jugando de manera defensiva ya porque simplemente pues quedan 35 segundos como estamos viendo por aquí había otro jugador hijo de puta vale perfecto al quedar tan poco tiempo y no poder meter todos los puntos que nos gustaría a todos pues la verdad no me interesa tampoco demasiado muchas gracias por la flecha musical yo también sé disparar muy bien eh tres y medio tiene se me ha saltado la tecla W doble no pasa nada ya la tengo de nuevo muy bien adiós musical puedo ir a por musical puedo dedicar estos últimos segundos exclusivamente a ir a por musical está corriendo el fetido este está corriendo bueno me llevo el MVP el otro MVP no se lo ha llevado musical la verdad bueno también porque le he estado tocando la polla toda la partida también por eso pero bueno ha estado bien me he divertido mucho realmente me he divertido mucho otra victoria que nos llevamos ojo que no nos quitan el MVP de las manos bueno el MVP y la racha de victorias por supuesto la verdad bueno pues no no pensaba que fuese ser tan fácil el poder entrar a vuestra bueno pues voy por aquí os jode que vaya así os jode los estoy mareando los estoy mareando oh my god que malos son son bastante malos son bastante malos la verdad así que es verdad que la partida en la que estábamos yo y musical en el mismo equipo que hemos hecho 0-25 creo esa partida ha sido un abuso total puedo ir por aquí hacer así si no oh vale he de practicar esos movimientos la verdad se nota que que me falta práctica vale perfecto acabo de reclamar 50 gemas de Clash Royale diréis como bueno es que entre partida y partida me he hecho una partida y pues bueno he subido un poquito de lío vamos esto no tiene nada que ver con el gameplay estamos construyendo no me disparan perfecto me he caído de manera no no intencionada vamos a subir por aquí perfecto no sé cuántas partidas llevo de bridge pero bueno da igual como luego lo voy a editar por la noche y voy a estar toda la noche editándolo porque la verdad le estoy empezando a volver a coger el gusto a jugar y a editar porque lo había dejado durante un tiempo es decir hijo de puta muy buen tiro no sé quién ha sido pero muy buen tiro muy buen tiro le había perdido un poquito el gusto a jugar a estos dos jugadores hijos de puta que no se nos cuele que no se nos cuele ninguno venga uno muerto y el otro muy bien muerto por parte de mi compañero también adelante 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 otro más perfecto soy el mejor defensa de todo mi equipo sí que es verdad que ya hay otra defensa pero bueno mejor defensa que yo no hay ninguno ok este jugador se te cuela o que se le están colando todos los jugadores suerte que estoy aquí defendiendo de verdad acabo de evitar literalmente que se metan tres puntos por parte del enemigo repito vamos dos cuatro tres puntos pueden marcar la diferencia de una manera bastante exagerada y compañero estás defendiendo como el puto culo tío en serio no sé hazte lo mirar no está defendiendo prácticamente nada sería mejor tirarlos cuando van de camino no puedo cuatro cuatro es que si no defiendo nos meten 45 puntos tío no sé no entiendo qué está haciendo mi compañero lo digo en serio vale hasta lo mato voy a intentar evitar que meta punto perfecto muerto este otro a ver si puedo me cargo en mi puta madre es que mi compañero es imbécil tío mis compañeros ojo que perdemos la racha 6-5 hay que ir a meter puntos ya que estamos en desventaja mis compañeros bueno sí que es verdad que una manera de evitar que hagan puntos sería pues construyéndolos en la puta cara vale subimos punto ojo que había ahí un compañero que también estaba intentando meter punto vale muy buena vale no sé cuánto tiene déjame construir al lado hijo de puta ojo lo ha tirado ¿lo ha tirado o se ha tirado él? no lo sé no lo sé no me importa vamos por aquí perfecto no me está persiguiendo absolutamente nadie me gusta esto vamos a meter otro punto realmente si no meto puntos yo el equipo se va a la mierda es lo que estoy un poquito viendo voy a tirar el otro también no he tirado ninguno he tirado a uno pim pim me están disparando ahí de hecho me han disparado el que le he disparado yo me ha disparado un poquito picado eh probablemente a este tío lo voy a intentar tirar no le he dado ojo doble punto muchísimas gracias meto doble punto 7-12 vamos ganando bastante vamos ganando por bastante no lo parece pero 7-12 5 puntos de diferencia es literalmente un punto de todos los miembros de un equipo ¿no? vale ojo ojo muy bien muy bien muy bien muy bien me cuelo con toda la calma del mundo creo que sí como tiene que ser como tiene que ser 8-13 1-16 de tiempo queda un minuto 16 realmente no sé me gusta me gusta me gusta el hecho de volver a disfrutar de grabar vídeos y tal la verdad sobre todo cuando estoy en verano así que es verdad que eh he de decir que este tipo de cosas cuando más hijo de puta cuando más los disfruto es cuando más tiempo las llevo haciendo ¿sabes? pero cuando más tiempo le dedico y sí que es verdad que es algo bastante raro o sea no es raro al fin y al cabo cuando le dedicas mucho tiempo a una disciplina pues esa disciplina te tiene que gustar aunque sea un poquito por el simple hecho de que eres bueno en ella ¿no? pero no sé me pasa mucho que con grabar tipo no me apetece nada grabar al menos estos días que hace muchísimo calor el PC se me alaguea y tal y no sé me pongo a grabar y de repente me suda la polla todo en plan me das una tostadora y me pongo a grabar igual tipo no me importa de verdad me PC se alaguea cada 5 minutos o sea hay veces que entre partida y partida se laguea la PC de briches me refiero entre partida y partida de briches o la PC está a 45 grados y la sala en la que estoy también está a 45 grados este tío entonces claro estoy aquí jugando estoy sudando ahora mismo estoy sudando ahora mismo y no precisamente porque la partida sea intensa de hecho estoy bastante calmado otra vez me llevo el MVP siguiente partida y pues eso es lo que digo no sé aún así a pesar de todo eso poder disfrutar del jugar me gusta muchísimo esta va a ser la última partida de este vídeo os lo digo ya espero ganarla espero ganarla porque terminar con una partida tensa si pierdo esta partida se va a tomar por culo pero bueno espero ganar esta partida la verdad me apetece me apetece última partida del vídeo buena suerte a todos mis compañeros espero que no me te con la plantilla tan mala como la de antes porque la verdad la de antes me ha puesto un poquito nervioso el hecho de que mi compañero no supiera defender correctamente la verdad pero bueno vamos a tope vamos a tope 3, 2, 1 vamos a saco estoy un poquito tenso probablemente muy bien están disparando es una bastante buena idea ok me han tirado me podría haber salvado si se nos cuela un azul tengo dos jugadores uno fk se nos ha cuelado un azul vamos perdiendo iniciamos partida perdiendo maravilloso bueno se van autobloqueando ellos mismos no pasa nada voy a intentar evitar que nos coloquen tampoco muchos puntos más vale perfecto este punto venga este punto es el que metemos así con toda la calma 1, 2 vale vamos a empezar a remontar vale hemos empezado perdiendo no pasa nada una pequeña mala racha han hecho bien el early han jugado bien el early el early game me refiero vale perfecto pero nosotros vamos a remontar tranquilamente 2, 2 ya les he remontado la puntuación mis compañeros realmente están defendiendo supongo espero bueno de hecho están defendiendo porque si no nos hubieran metido ya unos cuantos puntos más de los que de los que he metido yo vale por ahí hay otro que se está enfrentando contra el rival ha caído no pasa nada 4, 2 ha metido un punto un compañero mío vale voy a intentar defender ahora que estoy en zona segura zona segura me refiero a que estoy cerca de mi de mi spawn así que realmente el morir tampoco me supone una gran pérdida de bueno de espacio 6, 7, 3 mi compañero va a meter un punto dentro de poco así que va a ser un muy bien gracias por esperarte a que venga y te tire la verdad no sé cuál era tu jugada ni que tenías pensado pero voy a ir por aquí perfecto con toda la calma voy a tirar a este jugador que la verdad ha perdido bastante tiempo pues que siga perdiendo el tiempo muy bien 10, 3 a ver pues hemos empezado bastante mal la verdad tenía bastante miedo porque nos han metido esos dos puntos iniciales y la verdad es que joder ha sido un golpe duro para el inicio de la partida pero mis compañeros lo están haciendo bastante bien están empezando a puntuar en cuanto se ha llenado de bloques y tal el equipo enemigo se ha tirado también bastante para atrás he de darle la cabeza bueno perfecto el jump boost la verdad es que para el pvp no me sirve si hubiera cogido el strength ahora mismo probablemente hubiera sido bastante más fácil el pvp vale y con toda la calma del mundo hacemos un 12, 3 me gustaría terminar esta partida haciendo un 25 un 25, 0 realmente me gustaría bastante terminar con un 25 bueno 25, 0 no 25, 3 vale perfecto otro punto más ok 13, 3 si mis compañeros no no me ayudan está complicado o sea me da igual el puntaje del equipo enemigo pero que el nuestro sea 25 sabes en plan terminar con la partida pues eso echa al 100% coño vale mis compañeros por lo menos no están bloqueando mi subida 15, 3 lo veo bastante posible hacer 10 puntos incluso yo solo incluso yo solo pero bueno a ver si puedo conseguir meter 10 puntos en esta sola partida y llevarme el MVP otra vez vale perfecto buen combo buen combo muérete no vale perfecto metemos otro punto 17, 3 perfecto a este tío lo mato yo a este tío lo mato yo no sé por qué no le he dado pero bueno muy bien vamos a proseguir está grabando si está todo grabando perfecto maravilloso espectacular ojo 19, 3 mis compañeros están poniendo las pilas aquí hay uno que podría haber metido punto hace un buen rato y no lo ha metido yo he golpeado a un enemigo antes de caer buena jugada por mi parte perfecto pim, 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 pim vale voy a intentar que no me la lie voy a intentar que esto tampoco me la lie demasiado me ha tirado todo me lo ha tirado todo se ha rendido me ha tirado todas las armadoras y tal 21, 23 ojo puedo meter yo el último punto ay, 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 ay quiero meter el último punto quiero meter el último punto o sea voy a campear hasta meter el último punto o meto yo un double point y no voy a meter el último punto porque tengo ahí un jugador compañero por delante dame tiempo dame tiempo dame tiempo haces compañero me llevo el MVP 8 kills hemos metido 12 puntos poca broma poca broma justo se va musical de la network en fin me voy a despedir espero que os haya gustado este vídeo espero que haya durado por lo menos media hora no sé si habrá llegado a los 40 minutos que es lo que realmente me haría ilusión pero si he llegado a la media hora pues bueno espero que os haya gustado espero que los que seáis fans del pvp y de como comento y tal pues lo hayáis disfrutado y pues bueno espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima gente adiós adiós